En los hogares de mi pueblo, como todas las mañanas, iniciamos el día con muchas ganas y una buena taza con café tostado, tradicionalmente a la leña, para arrancar con fuerza las labores diarias. Aquí en Bacuachi, nos rajamos el lomo para llevar el sustento diario a la familia, pero lo hacemos con gusto desde toda la vida. Estamos acostumbrados a darle duro con amor y orgullo. El ser independientes es lo que nos hace fuertes. Somos una comunidad que tenemos gente honesta, trabajadora, con muchas capacidades y profesiones donde todos ponemos nuestro granito de arena para reactivar poco a poco la economía y salir adelante. Como la agricultura, donde tenemos diferentes cosechas según el año. De igual forma, nuestros ganaderos, que gracias a ellos tenemos un ingreso al pueblo y producen parte del producto para consumo aquí mismo en el municipio. Aquí se elabora la tradicional machaca, carne seca, chorizo, leche y queso. Productos 100% regionales, de calidad y frescos, que ofrecemos a varios restaurantes y carretas de comida, con el sabor que caracteriza ese sazón casero de pueblo. Otro de los productos más vendidos son las tortillas grandes o sobaqueras y el rico pan de vieja a la leña, con ese sabor único y exquisito. Más si se acompaña con una taza de café recién colado. Hay mucho del por qué me siento orgulloso de mi pueblo, de mis raíces, de mi gente. Y por eso quiero que con tu apoyo logremos un proyecto turístico donde unidos como familia construyamos un mejor Bacuachi para nuestros jóvenes, adultos y niños, porque ya estamos cansados de que los anteriores gobiernos utilicen los recursos de todos para beneficio de ellos mismos. Es tiempo de que tú y yo y también los jóvenes pierdan el miedo, la apatía y participemos activamente en la política para lograr algo fregón por el pueblo. Luján presidente de Bacuachi. Na, 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 por Bacuachi hasta donde tope. Movimiento Ciudadano